Este adulto mayor es Mario González Espinosa, un hombre aficionado a este tradicional juego y quien cada día se convierte en un experimentado. Don Mario tiene 65 años de edad. Afirma que desde pequeño le gustaba el juego, pero fue hasta hace cuatro años que aprendió más sobre este y hasta algunos trucos. Hace cuatro años yo invité a un amigo que fue a México y él me enseñó algunos trucos y de ahí yo seguí aprendiendo. Los más fáciles porque los campeones son muy buenos, gente que hace de todo. ¿Cuál es el truco? De ahí que a uno le guste, que le guste bailar el trompo, sacar un ratito todos los días si se puede. Su pasión es tal que le gusta compartir con los niños y visita algunas comunidades para mostrar su talento. En la casa sí, sí. Y sí, a algunos pueblos. Sí le gusta a la gente, pero de ahí no pasa. ¿Le enseña qué? A los hijos y a los nietos también. Sí, y a los niños y los jóvenes y los adultos que han jugado trompo. Esta era una tradición de antes, pero... Usted me decía que tiene algunos nombres, algunos trucos. Ajá, sí. Pero los más comunes, ¿cuáles son? Y ahí está el ascensor. ¿Cuál es el ascensor? Este que sube, lo sube uno con la cuerda y se lo pone aquí. Después está el puente. ¿Cuál es el puente? Este. Y pasa de esta mano aquí a esta otra. Don Mario, vecino de Santa Lucía de Pejiballe, en Pérez Teledón, invita a todos a practicar el deporte. Se perdió esa tradición. Es lástima porque es un deporte sano. Y yo invito a los jóvenes y adultos a seguir con esta tradición. Si usted desea contactarlo, puede llamarlo al número telefónico 8776-0838. Don Mario es un genio con el trompo. Y en estas imágenes, se los demuestro. ¡Suscríbete al canal!